Gracias por ver el video ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches Aquí estamos, esperando con gran expectativa este partido La preparación previa ha sido realmente perfecta Y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud Que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio Noticias de los equipos, llegarán en cualquier momento Mientras tanto, escuchamos a los hinchas con gran fervor Viven, sienten, gozan, disfrutan Porque a continuación, se nos viene el gran partido Un gran escenario para jugar al fútbol Tiene también un ambiente extraordinario ¡Gracias! 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 Señoras, señores Por allí abajo se acomodan todos El partido está por comenzar Nigeria contra Sudáfrica Pase largo por arriba de todo ¡Gracias! 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 Siguieron en ventaja muy rápidamente. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Traba, lucha y gana el balón. Lo toca así, es falta. La tira larga cerca del área. Cuidado, esta puede ser muy buena. Es un pase que rompe la defensa. Lindo centro, se eleva y cabe. ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! Se reanuda el juego desde el lateral. ¡Vamos! ¡Vamos! Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la... ¡Ay, tiro libre, amigo del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! La juega bien hacia adelante. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Viene con pelota dominada y la pica. La resuelve, reventando esa pelota. Parecía buena la jugada, pero no le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. ¡Le va a pegar! ¡Gran salvado del arquero! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡Remata de cabeza! ¡Estuvieron cerquita de marcar! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Buen corte! ¡Recupera la pelota en su propio campo! Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Hace largo, hacia la zona del córner. ¡La juega profunda! Se anticipa y la aleja del área. ¡Gran corte justo a tiempo! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Metió el disparo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. ¡Golazo! Fue mérito del atacante, fue regalo de la defensa. Se los cuenta Diego Latorre. El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Estira. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró plomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. El marcador es 2 a 0. Y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Si se habían ido durante el descanso, acómodense, porque esto ya se ranudó. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Pudo ser una linda posibilidad de peligro sobre el arco Rivagui. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Recibe el pase en el área. Le pegó. ¡Gol! ¡Un gol más, Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show para el recuerdo de los hinchas! ¡Lo separan tres goles! ¡Tiene prácticamente el partido en el bolsillo! ¡Es verdad! ¡Marcó el gol! ¡No vamos a retarle méritos! ¡Pero de qué manera lo ayudaron, no! Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. La juega profundo por afuera. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Gran pase a través de la defensa. Saca el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! En el boxeo tiran la toalla. En la guerra. Levantan bandera blanca. Apiéndense de la situación y termine esto, por favor. Te vi al arco a Summersel. Si lo roban, lo liquidaban, ¿no? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Ya se puede decir. Creo que el partido está recontraliquidado. Se la saca de encima. ¡Gol! Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Pasó muy bien. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! La aguantará. ¡La agarró genial! ¡Aquí está! Así se protege el arco. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Rechaza el balón para salir del agua. Está habilitado. ¡Qué impacto! ¡Qué terrible reacción! La pelota llega. ¡Mancita! A la mano del uno. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué contra tienen por favor! Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Precisión y contundencia de los delanteros para sellar una goleada inolvidable. El rival no tuvo nunca chances de reaccionar. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Golpearon en la primera llegada y eso fue clave. Con el correo de los minutos se hicieron más fuertes y controlaron el partido hasta el final. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego La Torre. ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les desean muy buenas noches. Y muchas gracias.